Hola familia, bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre nuestro querido Red Dead Redemption 2. Os voy a mostrar unos cuantos secretos, armas, objetos raros y artículos únicos que podemos encontrar en el asentamiento de Strawberry y también un poquillo los alrededores. Antes de comenzar, como siempre con todo el tema, os recuerdo que si os gusta el contenido y sobre todo os ayudan estos días, dejéis ahí un buen pedazo de like y también suscribiros si queréis ayudar a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Nos vamos ya con todo. Bien chavales, en el asentamiento de Strawberry tenemos la disponibilidad de realizar un atraco en la tienda. Este asentamiento, aunque para mí es uno de mis preferidos, no es muy grande, es bastante fácil de conocer, estamos en la calle principal justo debajo de la tienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar este atraco? Es venirnos justo a la posición donde estoy yo y nos tenemos que asomar a esta pequeña ventana que hay aquí. Una vez hagamos esto, ya vamos a activar el atraco de esta tienda de Strawberry que creo que era una tienda de licor ilegal. Bien, una vez nos asomamos, ahí está, podemos parar cuando queramos y ya nos va a poner, hemos encontrado un negocio secreto, ahora puedes desvalijar el negocio secundario de local. Os voy a mostrar, por si tan solo bajáis y os vais en el dinero, cómo realizar este atraco, aparte de daros un par de tips. Entramos por aquí, como siempre, totalmente normal, apuntamos con nuestro arma al dependiente y le decimos lo de desvalijar el sótano, ¿vale? Le damos por ahí, no se cuece nada, seguimos metiéndole un poco de caña y vamos con ello, chavales. Dios, hay un NPC ahí que estaba riendo y lo está viendo todo desde la ventana, pero bueno, no pasa nada. Para nosotros, a lo nuestro, va a abrir este NPC, la trampilla del sótano y lo que yo recomiendo justo cuando esté bajando él, dejamos tranquilamente que baje él y ahora atracamos esta caja registradora. También podemos pillar todo lo que queramos de la tienda totalmente gratis. Yo os animo a coger algún reanimador de caballo o alguna cosa de estas que vale bastante dinero, unos 10 dólares o así. Tener en cuenta que si cogemos algo, ¿vale? Que si robamos las cosillas, puro, lo que sea, nos va a bajar honor. Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues si queréis tener el honor alto, aunque también hay un vídeo en el canal que os lo he subido para que sepáis cómo subir el honor rápido para cuando lo aliemos un poco. Una vez que estamos aquí, pues desvalijamos todas estas cosas que hay, el burbo, la verdura, lata, ginebra y demás, el NPC, el tendero va a seguir ahí comentando la jugada. Nosotros cogemos todo, ¿vale? También en esta estantería hay cosillas aquí, Ray de Valeriana, sobre todo que esto sirve para subir la experiencia de ese DCI y una vez que hemos acabado de desvalijar, por eso lo quería mostrar, nos venimos por aquí, le damos a provocar y nos va a comentar dónde está el dinero, ¿vale? Que tiene por aquí más dinero guardado. Si veis que se ralentiza mucho, le pegáis una torta o lo que sea y os le va a dar, ¿vale? Bien, aunque no le marcan el mapa, ¿no? Quiero recordar que sí, que le marcaban el mapa, estaba aquí justo el alijo oculto, quita esa piedra, ese pequeño ladrillo que está ahí y recogemos este dinero. Bien, gente, pues esto es el atraco del asentamiento de Strawberry. Vamos ya con más cosas de este asentamiento. Cuando estemos en Strawberry y queremos usar la habitación del hotel totalmente gratis, es esto lo que tenemos que hacer. Como vemos, estamos justo delante del hotel de Strawberry, nos venimos por aquí, nos subimos a este barril que está y ahora trepamos hasta la habitación del hotel. Os voy a mostrar cómo se puede dormir totalmente gratis siempre que queramos en este hotel, ¿vale? Le damos a dormir y tan solo habría que darle la duración que queremos dormir a nuestro gran compañero, el bueno de Artur. Esta es la forma de dormir gratis en el hotel. Os voy a mostrar también, ya que estamos aquí, uno de mis sitios preferidos de este asentamiento que está realmente guapo. Subimos por aquí y ahora vamos a intentar trepar a ese pequeño tejado sin que se quede modo Matrix. A veces se queda un poco ahí pegado, pero bueno, suele subir bastante bien, ¿vale? Ahí está. Subimos hasta este pequeño tejado y aquí tenemos la animación de descansar. Vamos a ver si sube Artur y descansamos aquí. Bien, ahora sí, gente. Ahí está, sentarse. Nos tenemos que poner justo en el filo de la madera y aquí nos podemos sentar. Esta, este sitio, la verdad que yo no lo sabía y es uno de mis sitios preferidos desde ya. Llevo unos cuantos días viniendo aquí de la que vengo de trabajar gracias a esos buenos mods y me quedo aquí viendo los atardeceres. Totalmente espectacular este sitio de Straubberry. Vamos ya con más cosas. Bien, chavales, siempre que estéis por Straubberry o tengáis que pasar por aquí, os aconsejo venir a las afueras, ¿vale? Que está justo, justo en el límite de mapa. Vosotros os preguntaréis por qué. Pues vamos a verlo. Antes de nada, os voy a pasar la ubicación, ¿vale? El límite de mapa no, que me he equivocado. Pensé que estaba más para la izquierda. Está justo a la salida de Straubberry. Vamos a darle un poco de zoom para que la pilléis detenidamente este sitio porque os lo aconsejo por una simple y llana razón. Está justo a la entrada. Allí podemos ver el cartel de bienvenida de Straubberry. Vamos a ver si os lo puedo mostrar. No tengo aquí... Vale, ahí está. Saca los prismáticos, please. Vale, ¿qué he estado viendo? Vale, buen branding. Eso está bien para lo que vamos a ver. Ahí está justo la entrada de Straubberry, ¿vale? Tan solo es salir un poquillo por aquí. Siempre, siempre, siempre que vengo en estas montañas vamos a poder pillar un águila, ¿vale? Hay unos cuantas siempre sobrevolando por aquí, como podemos comprobar. Pero siempre en estas piedras vamos a encontrar un águila o incluso un par de ellas, ¿vale? Ahí está. La podríamos incluso analizar. No sé si la podéis llegar a ver. Pero águilas hay a patadilla. Yo siempre suelo pillar un par. Hay una aquí. Otra por ahí. Y otra creo haber visto un poquillo más allá. Pero bueno, igual ya ha volado. Siempre suelo pillar dos porque a la que disparo ya, pues se piran todas. Pero siempre que pasemos por aquí podemos venir a las afueras y cazar unas cuantas águilas que nos van a servir para bastantes cosillas esas plumas. Nos vamos ya con más cosillas. Bien, gente. Muy cerquilla de Straubberry vamos a iniciar una misión que es bastante importante. Es una misión secundaria y que también os voy a pasar una guía dentro de poco para que la podáis completar. Se trata de la geología para principiantes. Antes que nada os voy a pasar por aquí la ubicación exacta de donde podemos activar o iniciar dicha misión, ¿vale? Justo aquí está al lado de Straubberry y es una misión bastante importante. Yo considero a nivel de misiones secundarias, ¿por qué? Porque cuando la completemos este hombre nos va a dar la bruja de latón antigua. Un objeto que nos permite crear el talismán garra de cuervo que ya os diré, voy a subir una guía para ello. Pero sobre todo que aquí se inicia y aquí es donde tenemos que venir a hacer la misioncilla, ¿vale? Está justo al lado de Straubberry y os animo a hacerla. Vamos con más cosillas. Bien, para conseguir un arma única que está justo al lado de Straubberry tenemos que hacer lo siguiente. Os voy a pasar la ubicación en primer lugar, ¿vale? Como os digo, está un poco al norte de Straubberry, justo al norte de donde acabamos de estar para iniciar esa misión de geología para principiantes. Aquí tenéis, voy a darle justo ubicación, o sea, zoom mejor dicho, cercano para que pilléis justo la curva de donde está. De la montaña y dicho, una vez esto llegaremos hasta aquí. Una vez que estemos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero de todo vamos a intentar, bueno, vamos al caballo, lo primero y vamos a pillar la lámpara, ¿vale? Que la tenemos justo aquí, ahí está, porque va a estar bastante oscuro. Pero veremos que en esta mina está colapsada la entrada, con lo cual vamos a darle a este pequeño detonador, a este pequeño pistón que está aquí. Le damos, abrimos esa salida, esa entrada y ahora nos vamos para abajo para conseguir este arma única. Bien, nos metemos por aquí tranquilamente, como si no pasara absolutamente nada. Y aquí también os aconsejo, pues como siempre, echar un buen lutillo. Lo que tenemos que buscar es a este NPC muerto aquí, que se ha quedado atrapado, y cogerle el cuchillo de hoja ancha, que es un cuchillo. Y la verdad, está muy, pero que muy chulo. También podemos pillar el sombrero, vamos a pillar la lámpara otra vez para que podáis ver, sobre todo, este sombrero también de minero. ¿Por qué? Mola mucho este sombrero de minero, pues porque trae una pequeña luz, gente. Y este sombrero es realmente la leche, que no recordaba yo que estaba aquí también. El sombrero de minero, que traía una luz incorporada. Y que si quitamos esta, todavía vamos a poder ver perfectamente cuando estemos metidos por las cuevas. Un sombrero muy útil y que tampoco cuesta gran cosa, porque no tenemos que tener ninguna habilidad para llegar hasta aquí. O el sombrero de minero, muy chulo, que tiene una luz incorporada. Y también el cuchillo de hoja larga. Vamos a seguir con más cosillas, gente. Bien, justo al lado de donde estamos ahora mismo y hemos conseguido este sombrero único y también esa arma única. Nos vamos a venir justo al lado, ¿vale? Os voy a dar la ubicación justo en el lago Oguohila, un poquillo al norte del asentamiento de Strawberry. Y aquí vamos a poder conseguir una máscara única. Voy a dejar el zoom para que lo pilléis ahí detenidamente la ubicación en el punto exacto de donde estamos. Y una vez que estemos aquí, vamos a encontrar este pequeño ritual pagano. Podemos también examinar todo lo que es la posición para que ya quede marcado nuestro mapa. Que eso es algo también que siempre aconsejo. Así, cada vez que queramos ir a un sitio, pues lo tendremos marcado en el mapa. Pero la máscara, aparte de la raíz de valeriana que podemos pillar justo aquí, que es un objeto bastante importante, la vamos a pillar justo aquí. Esta máscara pagana la pillamos y máscara única para nosotros, jugadores. Nos vamos con más cosillas de Strawberry. Justo al lado de donde estamos, lo voy a mostrar en el mapa. Aquí está, estábamos aquí antes. Aquí vemos el símbolo dibujado ya del bono de Arthur. Por justo aquí, en esta línea de las montañas, vamos a encontrar estos huesos de ballena. Tan solo venimos hasta aquí, los examinamos y así también quedarán marcados en el mapa para que sepamos dónde están. Ahí los dibuja el bono de Arthur. Este es un evento que está justo al lado. Eso por ahí, hecho. Y también os voy a mostrar otro evento que está justo aquí pegado. Este es el evento que os quería mostrar. Justo al lado de donde estamos en este pequeño bosque podemos ver las caras en los árboles. Otro evento, otra cosa chula que está marcada, que podemos marcar en el mapa para que sepamos dónde está. Y poder, siempre que queramos, venir a verla. La dibujamos, ahí está. Y este es otro pequeño evento que, como no, antes de nada, os voy a mostrar dónde queda, ¿vale? Si los huesos de ballena estaban aquí, pues las caras las encontramos justo pegadas, justo abajo, ¿vale? Estos dos eventos están ahí pegadillos que justo cuando vamos a pillar la máscara pagana, pues los podemos pillar. Bien, chavales, esto era lo principal que os quería traer en cuanto a armas, sombreros, máscaras y secretos. De este asentamiento, uno de mis preferidos, como es el de Strawberry. Ahora, para finalizar el vídeo, os voy a dejar con unos cuantos eventos de mundo únicos que vamos a encontrar en Strawberry y también en los alrededores de este pequeño pueblo. Por aquí me voy despidiendo yo, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejar ahí ese pulgar arriba y os dejo con estos eventos únicos. Es un placer por mi parte. Nos vemos, nos hablamos. Chao. Oh, look at this baby, ¿eh? Best you can find. Yeah, looks like a good one. No, she ain't just a look or neither. Watch this. Hey, that's... Don't do that. It's fast like lightning. That's how you gotta do it. Yeah, listen, I believe you. I really do, but... Oh, I can handle a blind, too. That don't seem like the best idea. Yeah. Just stop waving it around. It ain't funny. No, more. Jesus Christ. Oh, my God damn it. Are you okay? That don't look good. It's fine. I just gotta walk this off. I see you're bleeding. Will you quit hassling me and leave me be? Don't forget that. Still breathing. Better than you could ask for. I'm fine. I'm fine. Yeah, for sure. Well, that sure looks like another pile of shit-crumbs, don't it? Let's give it some of the magic touch. Come on, now. Yeah. Something. Hmm. Anything. I'll take a cigarette butt at this point. I'm being nice to you, so be nice to me. Wait a damn second. Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woo-hee, I got some gold. Ha-ha-ha-ha. Look at this, baby. Ha-ha. Ha-ha. And speak in the tongue of angels, I think. I want to talk to you today about the great miracle of holy passion. Yes, passion. Passion is what drives us all. It is what drives me. It drives me to serve you, to bring you the great news, the great news that you are saved today, if only you will follow me and do as I say, so we can spend eternity together. Hello, mister. Hello, sir. Do you want to be saved? Uh, yes. Desperately. Well, that's wonderful news. You are. That's really all there is to it. Just do more good things and less bad ones, and we can be together for all of eternity. You and me? Yes. Forever? Great. We'll put a rock in the middle of the road. Hey, you there? Aye. Would you mind watching my stuff while I head to find another wagon? Uh, sure. You're a kind, man. I'll be back. Fit as a fiddle. Boss ain't gonna be happy about this. Could swear there's normally ain't rocked on this road. Baby, sit down and wait it out, huh? They won't forgive you. Uh-uh. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I-I know you want it. I can smit it on you. Mm-hmm. 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 Well... It ain't happening. No, 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 it isn't. Mm-hmm. That's why, that-that-that's why I'm out here, well away from them. You see, they come for me, but I'm watching. Yeah. I-I never sleep. I never do. Oh. Oh. Uh. 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 Gracias.